Zelda Tears of the Kingdom se ha convertido ya en el mayor éxito de toda la franquicia Zelda en un lanzamiento de la misma. Es una puta barbaridad los récords que está batiendo Zelda Tears of the Kingdom. Hoy quiero hablaros precisamente de todos estos récords, de lo que está consiguiendo, de cómo está situado en cuanto a sus ventas y sobre todo qué va a pasar con este juego a futuro, porque creo que las expectativas de ventas que tienen a largo plazo con este juego son una puta barbaridad y no me extraña, porque el juego lo merece. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso para hablar de la situación que está teniendo Zelda Tears of the Kingdom respecto a sus ventas y demás. Yo no sé vosotros, pero yo en mi caso, a mí esto me está pareciendo una barbaridad a niveles casi descomunales que no he visto en mi vida. Alrededor de todo lo que se mueve en redes sociales, en mi relativo círculo, todo es Zelda. O sea, absolutamente todo es Zelda. Todo el mundo está jugando a Zelda, todo el mundo está hablando de Zelda, todo el mundo está compartiendo cosas de Zelda. Todas las noticias o las de gran importancia giran alrededor de Zelda. O sea, es una cosa muy puta loca la influencia que está teniendo este juego, la repercusión, mejor dicho, mediática, que está teniendo este título, que si salen las noticias, que si le hacen un reportaje en no sé dónde, que si no sé cuántos programas especiales, que si no sé cuántos youtubers estamos ahí a full con el juego, streamers, bueno, etc, etc. El otro día estaba jugando a Zelda Tears of the Kingdom y tenía 60 amigos conectados en Nintendo Switch y os juro que 59, 59 de 60 estaban jugando a Tears of the Kingdom. ¿A qué estaba jugando la otra persona? A Xenoblade Chronicles 3, curiosamente. Pero ahí está. Es una barbaridad. Normalmente no tengo tantos amigos conectados y que todos coincidan en un solo juego a mí solo me dice una cosa. Entre eso, las redes sociales, cómo se está moviendo todo, obviamente lo que está haciendo este juego es una barbaridad, ¿no? Y como digo, pues han salido primeros datos de ventas, no hay cifras súper específicas, pero sí que hay datos muy interesantes a analizar y sobre todo de cara al futuro, porque ¿cuáles son las posibilidades de ventas de este juego? ¿Cuál es el potencial que tiene en el mercado Zelda Tears of the Kingdom? Esa pregunta nos la vamos a hacer al final del vídeo. O sea, como sea, vamos con el lío. Las ventas de Zelda Tears of the Kingdom. Bueno, ha sido, y esto es un récord, el juego más vendido en formato físico de todo lo que va de año 2023 en Reino Unido. Reino Unido es como el mercado principal en Europa. Bueno, ahí va. Bueno, es como el mercado principal aquí, en este territorio. Y oye, por lo que sea, pues se ha convertido en el juego más vendido en formato físico, que no quiere decir el juego más vendido del año. Y bueno, pues solo por detrás, o sea, quiero decir, el juego físico más vendido en no sé cuántos años o meses, y solo por detrás de Pokémon, del estreno de Pokémon, que me parece una barbaridad en muchos mercados, que Zelda Tears of the Kingdom esté alcanzando esta... Es que es Zelda, ¿vale? Yo es que quiero situar esto un poco porque me parece importante recalcar que es Zelda. Que sí, que Zelda es una saga muy consagrada, con un buen fandom, que es una saga conocida, que es una saga muy influyente e importante en la industria, pero nunca ha sido una saga, y esto bien lo sabéis, que te venda lo que te puede vender, pues, un juego como Pokémon, sin ir más lejos, o lo que te puede vender un FIFA, o lo que te puede vender, yo que sé, un GTA V, ni mucho menos, ¿qué cojones? Pero, claro, es que también estamos hablando de un título exclusivo, que solo sale para una consola, y claro, ahí ya estamos limitando las ventas potenciales del título. No es lo mismo GTA V que ha salido para PlayStation 3, para Xbox 360, para PC, que ha tenido dos remasters, uno en Play 4, otro en One, otro en su misma generación, otra vez para Play 5, para Xbox 360, o sea, ya ha vendido 150 millones, el juego más vendido de la historia, prácticamente junto a Minecraft, ¿no? O Minecraft lo supera, pero bueno, ahí está, una barbaridad, sea como sea, ¿no? Y claro, es un juego que se vende independientemente, que no viene en un pack, que es exclusivo de una sola plataforma, donde hay un parque limitado de usuarios, no es tan extenso, no es PC, no es Xbox, PlayStation, ni la suma de todas, y esto, claro, batir estos récords para un juego exclusivo es una locura. Entonces, estamos hablando de algo muy bestia, realmente. Entonces, ¿en qué posición se queda esto? ¿Cómo repercute directamente Zelda Tears of the Kingdom? ¿En cuanto a sus ventas? ¿Es el mayor éxito de la saga? Pues sí, es el juego más exitoso en su lanzamiento de toda la historia de la franquicia Zelda, una franquicia que lleva 37 años en el mercado, que tiene más de 20 títulos principales, este sería el 21, a sus espaldas. Más de 20 títulos a sus espaldas principales, que luego spin-offs y demás, y es el, hasta la fecha, más exitoso en su lanzamiento. No conocemos la cifra exacta, pero sí sabemos que ya está a estas alturas, ya con su primer fin de semana, ¿vale? El primer fin de semana ya es el octavo juego más vendido de la saga, y está a puntito de convertirse en el segundo, y diréis, ¿y cómo va a pasar del octavo al segundo? Bueno, pues porque los juegos más vendidos de la saga están todos rondando unas mismas cifras, más o menos, Twilight Princess 8 millones, Ocarina of Time casi 8 millones, ¿vale? Entonces estamos ahí a la mínima que, bueno, a lo largo de esta semana ya se va a convertir en el segundo más vendido. ¿Cuál es el primero? Breath of the Wild, que ahí es donde está la movida. Zelda no te vende 20, 30 millones, pero Breath of the Wild sí lo hizo. Está a punto de alcanzar los 30 millones, seguramente lo consiga a lo largo de los próximos meses. Y Tears of the Kingdom, ahí es donde está la cuestión. Ya se ha convertido en el octavo juego más vendido, que como digo, es cuestión de esta semana que se convierta en el segundo más vendido tan solo por detrás de Breath of the Wild. Tened en cuenta que Breath of the Wild lleva en el mercado más de 6 años. Y en más de 6 años, pues obviamente le ha dado tiempo a vender esos 30 millones. No es que el primer día vendiese 30 millones, porque para empezar ni siquiera había ni Nintendo Switch, ni Wii U suficientes en el mercado. Es decir, vendidas como para alcanzar esa cifra, ¿vale? O sea, vamos a la lógica. Esos 30 millones los ha conseguido a un largo plazo de 30, sí, de 6 años. Y es una barbaridad, es una barbaridad. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Zelda Tears of the Kingdom? ¿Zelda Tears of the Kingdom tiene el potencial de convertirse en el juego más vendido de la saga y superar a Breath of the Wild? Por un lado creo que sí, por un lado lo pienso. Creo que Tears of the Kingdom va a ser un juego que va a dar mucho que hablar durante mucho tiempo, durante muchos meses. Y bueno, creo que va a ser el símil a Breath of the Wild que durante 6 años ha estado presente. O sea, Breath of the Wild es un juego que ha estado omnipresente en todo momento. En ningún momento se ha dejado de hablar de él o de hablar de su influencia o de hablar de, bueno, pues de la repercusión que ha tenido. Han dejado de salir cosas o ha dejado de haber gameplays o han dejado de haber streams o ha dejado de haber lo que sea. En todo momento Breath of the Wild durante estos 6 años ha estado presente. Bueno, según analistas, ¿vale? Estiman que a largo plazo Tears of the Kingdom se puede convertir en el mayor éxito de ventas de la saga. Yo no sé si esto es así porque, claro, estamos hablando de que este juego tendría que alcanzar los 30 millones. Yo sí que creo, y esto os lo digo firmemente, que a lo largo de los próximos juegos, este juego fácil, es decir, a lo largo de los próximos meses, perdón, es decir, para el próximo trimestre, creo que fácil Tears of the Kingdom en el próximo informe trimestral de Nintendo, que si no me equivoco será en junio, aunque tendremos los datos más tarde, no en julio, no en julio, creo que este juego va a alcanzar los 13 millones, 14 millones, una cosa así, entre los 10 y los 15 millones. Creo que se va a estar moviendo en sus primeros dos meses y poco de vida. Mes y pico, dos meses de vida. Es lo que va a estar moviendo, creo, este juego. Entonces, ¿a la larga puede convertirse en eso? Bueno, a ver, hay que analizar un poco esto. Sabemos que estamos en el final del ciclo de vida de una Nintendo Switch, pero también es cierto que, a pesar de que a Nintendo Switch le quede poquito de vida, muy probablemente la próxima consola sea retrocompatible, por lo tanto, Tears of the Kingdom sea un juego que siga vendiendo cuando llegue la próxima consola el año que viene o cuando tenga que venir, ¿vale? Entonces, obviamente creo que eso es un peso a tener en cuenta, pero no creo que sea determinante. No creo que sea algo determinante, ni mucho menos. Y luego, por otro lado, estoy viendo a muchísima gente que no ha jugado Breath of the Wild, o que no ha jugado un Zelda en su vida, o que no le ha llamado la atención la saga en su vida, y este juego, por la repercusión que está teniendo, por clips que están viendo y demás, les está llamando la atención y están por primera vez comprándose un Zelda. O sea, este juego está moviendo a gente que es alucinante. Precisamente ayer que me estaba tatuándome, ¿no? Y me lo dijo mi tatuador y dice, pues mi hija, mira, que nunca le ha gustado Zelda, se lo quiere comprar, tal. Así que estamos ahí ya, tal. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que lo estoy viendo por todos los lados. Por todos los lados. Entonces, creo que Zelda Tears of the Kingdom sí que tiene el potencial de convertirse en el juego más vendido de la historia de la saga Zelda. ¿Puede superar a Breath of the Wild siendo una secuela? No es habitual. Tened en cuenta que normalmente las secuelas, a no ser de casos muy concretos, son juegos que suelen vender un poquito menos, tal. Pero bueno, también tenemos la reciente noticia, Edge of the Survivor, que ha tenido un mejor lanzamiento que Fallen Order. Veremos cómo acaba todo. Pero, joder, que sí que tiene posibilidades de convertirse en ese juego más vendido. Y todo dependerá de cómo de aquí, al paso de los años, este juego siga estando presente. Que yo creo que lo va a estar. Si Breath of the Wild lo estuvo, la barbaridad que han hecho con Tears of the Kingdom, pero barbaridad, que es que ya ha llegado a unos puntos en los que estoy pensando, pero este juego no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no tiene sentido lo de Tears of the Kingdom. La puta inmensidad. Pero ya no solo la inmensidad del juego. De qué grande es el mapa. O sea, qué grande es Hyrule, qué grande todo lo demás. ¿Vale? Ya me entendéis. Ya no solo la inmensidad del juego, sino la densidad que tiene. Porque, claro, puede ser un terreno muy extenso y haber poca cosa que hacer. Y muchos espacios, muchas hectáreas vacías, ¿no? Entre puntos de interés. Es que la densidad de contenido que hay en esa inmensidad de mapa es directamente de otro puto planeta. Y ahora, claro, hemos estado seis años esperando Tears of the Kingdom y después de seis años de desarrollo, dices tú, bueno, a ver cuándo llega este juego. Y ahora que ha estado seis años, que todos pensábamos, joder, seis años para una secuela que va a reutilizar el mapa, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, algo tocho tienen que estar haciendo. Ahora ha salido el juego y lo que estoy pensando es todo lo contrario. Es cómo han hecho esto en seis años. Me ha cambiado la perspectiva completamente. ¿Cómo han hecho esto en seis años? Porque un juego de esta inmensidad, por mucho que tengas la geografía, lo que es Hyrule, por mucho que tengas esa geografía ya hecha, me parece absurdo que este juego haya tenido tan solo seis años de desarrollo para la puta inmensidad que tiene detrás. Entonces, esto yo creo que va a repercutir a largo plazo en que el juego, debido a la creatividad que permite por los jugadores, y ya lo estáis viendo en redes sociales, este juego va a dar que hablar durante mucho tiempo. Durante mucho, mucho tiempo. Y eso va a hacer que el juego tenga una presencia en el mercado continua que lo puede impulsar a ser el más vendido de la saga. No tengo ninguna duda de que lo puede conseguir. No lo sé. No lo sé porque 30 millones de Breath of the Wild son muchos millones, pero creo que las posibilidades las tiene. Y no sé yo si a futuro veremos una repercusión como esta con un próximo juego de Zelda. Claro, yo he aprendido a estas alturas a no dudar de Nintendo, del Team Zelda concretamente. Pero claro, es que, Telita, yo veo esto y digo ¿qué vas a hacer luego? O sea, después de esto, ¿qué vas a hacer? No sé. No sé, gente. No sé. Pues ahí está. Mayor éxito en su lanzamiento de toda la historia de la saga. Pues una barbaridad. Y yo me alegro un montón. Porque como digo, creo que es un juego que se lo merece todo. Todo lo bueno que le pueda pasar a Zelda. Todo lo bueno que le pueda pasar a Tears of the Kingdom a nivel repercusión, a nivel premiaciones, a nivel ventas, a nivel lo que sea. Todo, todo, todo. Bienvenido sea y bien merecido es. Ni más ni menos. Gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!